Que nadie me hable Que nadie me hable Cuando esta pena se trata Será porque me olvidé Tengo una pena tan vieja Que no sé de dónde vino No sé siquiera su nombre Por eso la llamo olvido Cuando esta pena se vaya Vacío me iré te dar Sin tu amor estoy muy solo Sin tu pena mucho más Que no se vaya esta pena Que amenació de tu olvido Que si la pena se queda Tu recuerdo anda conmigo Ay que tu ausencia me duele Ay que tu olvido también Solo me queda esta pena De lo mucho que te amé No sé de lo mucho que te amé No sé de lo mucho que te amé